¡Hola Marvel fans! ¡Hola Marvel fans! Que dice Doctor Strange en The Multiverse of Madness Obviamente así es como tenían que pedir la bebida a los invitados No se ve bien porque obviamente está como girado Pero por ejemplo un Ron Cola tenías que decir que querías un Iron Man Y si querías un Whisky Solo tenías que decir que querías un Capitán América Mis personajes favoritos obviamente son Capitán América y Scarlet Witch Uno de mis chismes favoritos dentro del universo cinematográfico de Marvel Es que no tuvimos a Deadpool dentro del UCM Porque Ryan Reynolds y Scarlett Johansson no se podían ver Y en su negativa de no querer trabajar juntos pues evidentemente no tuvimos a Deadpool antes La razón es que se dice y se comenta que Bueno esto si es una realidad Scarlett Johansson y Ryan Reynolds estuvieron casados Y se dice y se comenta que Ryan Reynolds con su actual pareja a Scarlett Johansson Y confirmo ni desmiento yo solo apunto Por último el shippeo entre Chris Evans y Scarlett Johansson siempre será mi favorito Que no sé por qué me da la sensación de que cuando ellos estuvieron en Marvel nunca han tenido nada Pero se conocen desde hace muchos años y creo que si han tenido algo siempre habría sido o aquí o aquí Pero no creo que dentro de Marvel hubieran tenido ya algo Ya está aquí el curiosidades sobre mí de Marvel Si queréis una parte de dos dejádmelo en comentarios Y si queréis que os amplíe más chismes sobre Marvel que hay muchos pues también lo puedo hacer Muchísimas gracias por verme Os recuerdo que tengo un blog donde subo todas las últimas noticias de Marvel para que no te pierdas nada Pero si te da más pereza leer las noticias extendidas también las subo a mi otra red social más cortas ¡Chao!